...del goleta. ¿Qué tal te ha parecido el partido? ¿Contento, satisfecho? Sí, contento, sobre todo por el trabajo de los chiquillos. Han partido la cara ahí, han demostrado que quieren estar en esta categoría y yo creo que ese es el camino, ante un gran equipo. Al final estabas que te salía. Bueno, soy muy temperamentada, va conmigo, ha ido toda la vida desde que jugaba y... No soy perdedor en absoluto, soy un ganador nato y por eso vivo los partidos de la manera que los vio. ¿Era este el San Fernando que esperabas? Es un buen equipo, es el mejor equipo que ha jugado aquí. Y mira que hemos perdido partidos aquí, el de hoy no lo hemos perdido. Es un equipo con una movilidad tremenda, con unos espalpajos tremendos, unos futbolistas tremendos. Para mí ahora mismo es el mejor equipo de la categoría y seguro que va a estar ahí arriba. Vamos, por no decirte ahora mismo que va a ser campeón, pero tiene muchas posibilidades de ser campeón. ¿Qué tienes que destacar de tus jugadores, de tu equipo? ¿Cómo lo has visto en el campo? Bueno, primero el orden que han tenido durante todo el partido, la entrega, han disputado todos los balones como si fuera el último, han trabajado al 110 por 100. Vamos, felicitarlo y que este es el camino, este es el camino para poder salir de aquí, no quedarte. ¿Firmas por este estilo de juego para el resto de la temporada? Hombre, hay que ver quiénes tienen enfrente también, ¿no? Hay momentos en que no podemos ser tan conservadores y tenemos que ir más a por los partidos. Hoy hemos sido un poco conservadores, pero de todas maneras creo que, exceptuando este tiro ahora a Larguero al final, y alguna que otra, no hemos pasado esos apuros. Sin embargo, nosotros también un minuto antes del Larguero tuvimos un 2 para 1 que también nos llevamos solos. Este partido lo firmamos así y estoy muy contento. Ya el próximo ya veremos. Muchas gracias. Gracias.